¿Qué pasa con los coyotes? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los coyotes. La palabra coyote proviene de la raíz azteca coyoto, que quiere decir embaucador. Lo cual tiene sentido porque es un animal muy astuto y muy inteligente y a veces utiliza esta inteligencia para embaucar a sus presas, como se puede ver en esta caricatura. No, ya te he dicho que no te creas nada de las caricaturas, recuerda. En la vida real sí son muy inteligentes, pero no utilizan nada marca ACME. Su inteligencia les ha ayudado a extenderse por América del Norte e incluso adaptarse a vivir junto a personas en las ciudades. Hoy en día las poblaciones de coyotes prosperan en las grandes ciudades desde Los Ángeles hasta Nueva York, pero en la naturaleza han logrado extenderse hasta América Central, llegando casi casi a América del Sur. Si estás en América del Sur y piensas que has visto un coyote, llama a este número. No, mentira, ese número no existe. Si estás en América del Sur y ves un coyote, eso no es un coyote, es el perro del vecino. Los coyotes son miembros de la familia Canide y comparten muchos rasgos con sus parientes, lobos, perros, zorros y chacales. Tienen hocicos estrechos, cuerpos delgados, con las tupidas, pelaje espeso y pueden ser de color gris, blanco, tostado o marrón. Y todos tienen ojos amarillos. Si ves un coyote que no tiene los ojos amarillos, ese no es un coyote, es el perro de tu vecino. Los coyotes son depredadores. Cazan y comen presas pequeñas como roedores, conejos y ardichas. Pero igual se lo comen. Sí, el hecho de que sean depredadores no les quita que puedan ser depredados. Sus mayores enemigos son los pumas, lobos, osos pardos, osos negros y águilas reales. Los humanos también matan a los coyotes por su pelaje y en un intento por controlar sus poblaciones que están en constante aumento. La vida es muy dura con los coyotes. Por eso, si no encuentran presas para comer, pueden incluso contentarse también con insectos y frutas. Bueno, tampoco es que digan, ay, que rica mi manzana, ñam, ñam. Pero cuando hace hambre, hace hambre. Y si no encuentran ni presas ni frutas y están cerca de la ciudad, aprovecharán la comida que los humanos dejan para sus mascotas y lo que encuentren en tachos de basura. Chúbate esa mapache, vaya a buscar basura a otro lado. Si bien los coyotes generalmente evitan a las personas, ocasionalmente pueden atacar. Por eso, si ves uno, no te confíes por más lindo que te parezca y quieras acariciarle atrás de la oreja. Es probable que si lo haces, tú te quedes sin oreja. O peor aún, te quedes sin vida. Aunque en muy pocos, sí ha habido casos de coyotes que han matado humanos. La forma más efectiva para que los humanos eviten los ataques de coyotes es evitar alimentarlos directa o indirectamente. También se aconseja que las personas no permitan que sus mascotas anden sueltas y que mantengan sus patios asegurados. Los coyotes usan sonidos para comunicarse, incluidos a oídos y ladridos, así como olores y señales visuales. En la caricatura del correcaminos pueden ver que el coyote no dice nada, pero hay una en la que sí habla, pero no aúlla. Y hasta marca tarjeta cuando cambia de horario de trabajo. Lo cual no viene al caso y solo te lo estoy contando para alargar el video. Bla 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 bla. Los coyotes son perfectamente capaces de aparearse con perros y lobos. El resultado serían descendientes híbridos que se conocerían como coyoperros y coyolobos. Pero no te emociones perrito, no hay evidencia de que esto haya sucedido en la naturaleza aún. Chúpate a ese perro. Ya seguramente querías verte más aguerrido. Solo digo, a veces la vida te golpeará tanto que querrás desistir. Cuando esto pase, piensa en Willy el coyote y sigue adelante. Tomándose sus inventos. ¿Pero qué es? Gracias por ver el video.